¿Qué es el UFOLOGY World Congress? Yo me esperaba realmente algo mucho más científico y me ha sorprendido mucho por su cercanía, por su forma de explicar las cosas y porque realmente, pues bueno, yo creo que se ha ajustado mucho al nivel del oyente o al nivel del espectador medio. Sí, sí, sí. Ha hablado de muchas cosas que nos interesan, a los que nos gusta el misterio, como que posiblemente tendremos que emigrar a otros planetas, a otros sistemas solares y en un caso hipotético, en un futuro muy lejano, a otros universos. Y ha hablado de la posibilidad de que haya múltiples universos pero que no tengamos acceso a ellos porque, bueno, las leyes de la física actuales, pues todavía simplemente lo están planificando en teoría. Ha hablado un poco de vida extraterrestre, vida inteligente y que, bueno, es muy probable que habiendo tantísimos soles y tantísimos planetas parecidos a la Tierra, pues haya otras civilizaciones. Y con toda la antigüedad que tiene el universo, es muy posible que, pues lógicamente, haya otros que están muchísimo más avanzados que nosotros y que es que es posible que ni siquiera podamos llegar ni a contemplarlos por el desarrollo que tiene. Y bueno, también tenemos que decir que esta tarde hemos tenido una conferencia mítica del señor Enrique de Vicente, que ha sido espectacular y realmente, pues hemos podido constatar que es un señor que a día de hoy, pues levanta pasiones. Está en plena forma, auditorio levantado, aplaudiendo, una ovación brutal y, bueno, no ha dejado indiferente a nadie. Como siempre, lo que nos esperábamos se ha pasado del tiempo. Han tenido que darle prórroga y otra prórroga más. Pero, bueno, ha hablado de un montón de temas, especialmente de algo que se ha repetido durante el Congreso, que es de un programa espacial que en la actualidad se está desarrollando para defenderse de las amenazas de otros países, que la guerra va a estar en el espacio, por así decirlo. De esto también ha hablado incluso Michio Kaku, diciendo que algunos de los ovnis que vemos que se mueven de una forma muy rara y muy rápida no soportarían, digamos, la constitución del ser humano. Entonces tienen que estar no tripulados, o sea, tiene que ser que sean una especie de drones o de aeronaves que desafíen las leyes de la física. Y Enrique Vicente ha hablado sobre este tema de los programas espaciales y, bueno, un poquito también de lo que es el fenómeno ovni y que es una realidad que te explota la cabeza. Lo que sí que es interesante es que hemos visto que varios de los ponentes han hecho referencia a un objeto volador que alguien de las fuerzas aéreas vio hace un par de meses. Y, bueno, realmente parece que es un objeto que está más que aceptado que real, porque todos coinciden de que es algo oficial. Sí, sí, también el tema este de las fotografías y los vídeos tomados desde aviones que muchos militares, en este caso de Estados Unidos, han dicho que han visto objetos que se mueven de una forma que nuestras aeronaves actuales no lo pueden hacer. Entonces salieron todas las noticias, ya lo conoceréis hace ya tiempo, salieron todas las noticias que se está investigando, que es ese fenómeno aéreo anómalo. Es decir, que se empieza a reconocer el tema de los ovnis. Algo que parece que va acabando, según avanzamos en todos los congresos de ufología, es ese cuentagotas que nos van preparando para que cada vez esté más en boga el fenómeno ovni. Cada vez contemplemos, incluso desde la ciencia, que puedan existir este tipo de objetos, sean lo que sean. También se ha desvinculado mucho en este congreso el tema ovni del tema extraterrestre, como que fueran dos cosas distintas. Y ahora que se ha hablado de extraterrestres y se ha hablado de contacto y de seres de otros planetas y de otros sistemas solares que contactan de forma telepática con nosotros. Pero se ha separado una cosa de la otra. Y se ha hablado de eso, de cómo cada vez entra más este tema, cómo incluso desde la religión muchos sacerdotes y muchos papas incluso han hablado del fenómeno ovni. Y cómo parece ser que poquito a poco se van, digamoslo así, abriendo caminos y que la gente se va abriendo también. Una cosa que me ha llamado la atención, Enrique de Vicente, dice guerra a la vista. Para finales de este año, principios del año que viene, una posible guerra, ¿no? Eso nos ha asustado un poquito porque Enrique dice que hace sus estudios a nivel sociológico, incluso astronómico y astrológico. Sí, sí, y astrológico, cómo están los planetas alineados. Y dice que, bueno, que de alguna manera toca un ciclo un poco complicado, ¿no? Sí. Y bueno, yo espero, en pocas cosas creo que quiero divergir con Enrique, pero en este caso esperamos que no sea así. Y cuando se pone en plan catastrófico o en plan apocalíptico, también dice mucho, en esta conferencia no lo ha dicho, pero yo creo que porque le ha faltado tiempo. El tema de una inminente tormenta solar que lo deja todo destruido, porque ha hablado de que ahora mismo somos incapaces de vivir sin todos los satélites que nos rodean. Esos satélites que van a implantar el 5G que puede ser muy perjudicial para la salud. Y bueno, pero sí que ha hablado de un posible conflicto Irán, Rusia, China, un bloque por aquí a Corea del Norte. Y claro, el otro oponente, el otro contendiente, Estados Unidos, con el armamento puntero que hoy en día se tiene, puntero y terrorífico. Porque ha hablado de un satélite que es capaz de lanzar una especie de lanzas, unos misiles que tirados desde el espacio es como si lanzaran asteroides a la Tierra. Con todo lo que sabemos que es un posible asteroide, que también está siempre pululando por ahí, con todo lo que eso podría causar. ¿Y qué tenemos al fondo? Pues una cola de gente. Pues al fondo tenemos una cola porque Michio Kakuti un momento o otro va a firmar libros, o eso parece. Y bueno, pues tenemos a alguien que nos está guardando sitio. María, que no está, pero está. Está ahí. Si veis una manita agitarse al fondo, es que está ella. Bueno, vamos a ver si grabamos alguna cosa y se la voy a ver. ¿Cuáles son los elementos cibernéticos que nos crean? ¿Cuál es el significado de eso? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, no creo que el universo es una simulación. No creo que este encuentro esté en el computador de alguien. Yo no creo que esto esté en el ordenador de alguien. No creo que el universo sea un símil ni una creación hecha por ello. Por ejemplo, this glass has so many atoms that no computer on the earth can simulate it. Por cierto, como ejemplo, esto tiene so many atoms, you said? Yes, so many atoms. Este vaso tiene tantísimos átomos con el agua adentro, como ha mostrado, que es imposible que cualquier programa de ordenador pueda recrearlo y pueda hacerlo aquí. La más pequeña máquina o la única máquina o lo único algo que puede crear el clima es el clima en sí mismo. Y si metemos la posibilidad de teoría cuántica, hay un infinito inacabable número de opciones antes que creer que esto ha sido creado por un soporte técnico o máquina de ordenador. Y la gente pregunta, bueno, de todas formas, ¿por qué querría alguien crearnos? ¿Por qué querría una civilización alienígena crearnos a nosotros? Humans are sometimes so silly that it's hard to believe that an advanced civilization would go to that much trouble to create silly human beings. Los humanos somos tan chistosos que creemos que entes súper inteligentes van a entretenerse a crear personas tan poco inteligentes como nosotros. Como yo. Como nosotros. Gracias. 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 Gracias, señor Haku. Soy Juan Soto, jornalista en El Confidencial, uno de los más grandes medios en Internet. Y quiero preguntarte por sus razones por venir aquí a este particular Congreso para hablar con esta audiencia. Quiero hablar con ustedes. Just a second, just a second. ¿Puedes decirlo en español también? Sí, le pregunto por qué ha decidido venir al Congreso de Ufología, no sé por qué. ¿Y te presentas para que te conozca? Sí, Juan Soto del Confidencial. Perfecto, ya está. Traditionally, when physicists were asked about extraterrestrials, they would giggle, their eyes would go rolling into the heavens and they would laugh. Por siempre los físicos cuando les preguntaban sobre los extraterrestres, se reían un poquito y miraban así como, uh-huh, ya claro, extraterrestres. Pero eso era porque ellos pensaban que para los aliens ir de una estrella a otra les tomaría tanto tiempo. Y el error que cometieron fue creer que estos aliens estaban a cien años de distancia de nosotros. Imagine that they could be a hundred thousand years more advanced than us. Piensa, eh, distancia me refiero de inteligencia, no de kilométrica. Pero piensa que ellos están a millones de años de distancia a nivel de inteligencia de nosotros. Then new laws of physics begin to enter into the picture. New laws of physics. En este momento entraron nuevas leyes de la física en el mundo de los físicos. También llegamos a un punto de no salida en el que estaban de believers, ¿verdad? No. De believers son UFOs. Creyentes. Creyentes, sí, ha dicho creyentes, pero quiero saber si es de UFO o de la religión. Sí, no, de UFOs. Ok, so, ellos necesitan la prueba, necesitan probar que esto es real, necesitan pruebas, constatar lo tangible. Now the burden of proof is on the government to disprove that they're not from outer space. Y ahora unos necesitaban la prueba tangible y ahora el gobierno se encarga de desmentir y de no hacer tangible ni real todo esto. You see, science is based on things that are testable, reproducible, and falsifiable. Físicos parten de la base que hay tres requisitos. Uno que sea tangible, otro que sea reproducible, y otro que sea, ok, you said you can't touch, I don't remember either. Falsifiable, you can prove that it's not a hope. Yeah, that's ok. Clasificable, clasificable. Now, for the first time, we have testable evidence from the United States Navy. Ahora, por primera vez, tenemos pruebas tangibles, realistas, de la Navy, de las Fuerzas Armadas Americanas. We have studied these military videotapes, and we now can measure how fast they move, how high they are, how can they maneuver. We now have numbers we can play with. Hemos estudiado estos videos, podemos medir, podemos equilibrar, y ahora tenemos números, tenemos cosas reales, tangibles. We now have testable evidence, but we don't yet have reproducible evidence, that is, evidence that we can touch. Nosotros tenemos evidencias que podemos medir, pero todavía no tenemos evidencias que podamos reproducir. Therefore, I tell everybody who may be kidnapped or abducted by flying saucer people, that please steal something when you are kidnapped. Así es que yo le digo a la gente que ha sido abducida, y varias veces les digo, oye, mira, por favor, si es tan amable, la próxima vez que te rapten, ¿podrías robar algo? No es que nada, porque necesito una prueba o algo para reproducir. Necesitamos que, cuando te rapten otra vez, robes lo que puedas, un clip, un chip, un tenedor, lo que pilles por ahí, pero tú róbalo. If you have dandruff, or hair, from an alien, that would be enough to settle the question of reproducibility. And that would end the debate right there. Y esto finalizará el debate justo en ese momento. Yo quisiera ponerte en contexto, porque no eres de prensa especializada, que la noticia de los OVNIs y el Pentágono, que aquí en Europa ha pasado como inadvertida, él vive en Estados Unidos, ha sido una verdadera revolución. Y entonces, claro, un físico que vive en Estados Unidos, que ve que su gobierno acepta que está desarrollando protocolos, les ha roto absolutamente todos los esquemas. Se ha roto el paradigma. Se ha roto el paradigma. Tenemos siete minutitos, así que le voy a pedir que las respuestas sean también más breves, pero que las preguntas se agilicen. Otra vez, a ver, si no hay otras preguntas, por favor. Se ha roto el paradigma. ¿Cómo se pueden estar aquí? ¿Puedes? ¿Puedes? Sí, he preguntado sobre el tema de que una civilización de otra galaxia puede enviar aquí el alma con un láser. Pero si pudieran estar entre nosotros, pero no los podemos ver, ¿cómo es que puedan estar entre nosotros? En el futuro nos digitalizaremos. Already, in Silicon Valley, they can digitize your digital fingerprint, emails, Instagram, photographs, everything can be digitized. En Silicon Valley, actualmente, ya pueden digitalizar una huella, al igual que tu email, tu Instagram. Y en 100 años, digitalizaremos la cabeza, el cerebro. Y lo pondremos en algo similar a un USB para entendernos y lo lanzaremos al espacio. En un segundo, estás en la Luna. No booster rockets, no accidents, no radiación. No habrá tráfico, no habrá radiación, no habrán accidentes. En 20 minutos, estás en Marte. En ocho horas, estás en Plutón. En la Luna, el láser será descargado en un ordenador principal. Y la personalidad digitalizada que se metió en este USB será metida dentro de un avatar. El avatar puede vivir en cualquier planeta, no tendrá ningún problema con la gravedad y podrá respirar cualquier tipo de ambiente. Y cuál será la apariencia del avatar, será la apariencia que tú elijas. Esta es la forma más eficiente para cualquier ser vivo poder explorar el universo en unos 100 años aproximadamente. De hecho, podría haber como una autovía, una autopista directa donde se estaría constantemente descargando estas digitalizaciones que antes he mencionado. Esto significa que en un solo día podrías estar por todo el universo. Podrías ir por la mañana a la Luna, más tarde comer en Marte, tener un bonito atardecer en Júpiter y luego por la noche volver aquí al planeta Tierra. Y esto no va a ocurrir dentro de millones ni miles de años, esto va a ocurrir en aproximadamente unos 100 años. De hecho, esto nos va a dar inmortalidad digital. Vamos a ir para siempre en la forma digital. Y actualmente en Silicon Valley están ofreciendo digitalizar a tus padres. Me encantaría hablar Einstein. No quieres hablar con Winston Churchill o con cualquier novelista o cualquier artista. Y puede quedarles a la séptima generación de nietos. Así es que tenemos que tener en cuenta que si hacemos esta visita, los ayes hacen esta visita, pueden tomar cualquier forma, siempre y cuando sea digitalizado. Gracias a todos.